Cruz Roja Nicaragüense en estas festividades marianas del 7 y 8 de diciembre no reportan atenciones por quemaduras de pólvora, pero sí registran atenciones por accidentes de tránsito. Es importante mencionar que en marco de este plan operativo fuera de las atenciones cotidianas, hemos dado atención a 38 incidentes como tal. De entero de ellos se destacan que hemos atendido 22 accidentes a nivel nacional y estuvimos presentes en dos de estos accidentes, en dos donde hubo personas fallecidas. Uno fue en Matagalpa el día 7 de diciembre y el otro acá en Managua el día 8 de diciembre. También hubo diferentes acciones prehospitalarias, pero es importante mencionar que no tuvimos incidencias con quemaduras este año. La Cruz Roja Nicaragüense no atendió ninguna persona con quemaduras por pólvora, así que es importante mencionarlo. Y entre los casos relevantes tuvimos también un fallecimiento por arma blanca en la costa Caribe Sur, en Bluefield, pero en marco del plan operativo mariano, estos fueron los resultados que hemos tenido. Hemos aumentado un 30%, hemos aumentado un 30% al año pasado, el año pasado reportamos un quemado, una atención por quemaduras, este año no hemos reportado ninguno, no atendimos ninguno en el marco de estas festividades. Aún faltan festividades de diciembre, falta el plan Belén, falta el plan fin de año y año nuevo, donde el primero de enero sí vamos a cubrir algunas playas que vamos a estar dando a conocer en el transcurso de los días. Asimismo agregaron que debido a la afluencia de veraneantes, este 8 de diciembre dieron cobertura en balnearios en la que rescataron a personas con vidas. Es importante mencionar que nosotros habíamos dicho que no íbamos a cubrir playas, pero al ver la afluencia veraneantes en las playas de Las Peñitas y Paso Caballo, activamos a nuestras filiales de Chinandega y de León para dar cobertura a estas playas, en el cual, esto fue el 8 de diciembre, en el cual resultó que hemos rescatado con vida a tres personas. Es importante mencionar que si no hubiese llegado la Cruz Roja Nicaragüense a dar cobertura a estas playas, muy probablemente estos hechos hubieran sido trágicos. El año pasado no reportamos fallecidos, este año reportamos dos fallecidos, entre el 7 de diciembre y el 8 de diciembre. En estas fiestas, Marianas Cruz Roja dispuso de unos 2.000 voluntarios en todo el país, con 63 unidades en sus 32 filiales. Noticias 12, Darne Tellez.